Llena de, híjole, o sea, vamos a abrir con esto que me sorprendió muchísimo al escucharlo esta mañana y que de verdad, sobre todo cuando es un tipo que conozco, que es un tipazo increíble, que es una persona agradable, que no quiere uno que nos pase nada a la gente que nos cae bien, particularmente a los que conoces. No es que les dejes mal a los demás, sino que a los que conoces, obviamente, son los que más quieres de alguna manera papachar y pues hoy en la mañana, lamentablemente, Ricardo Cazares, conductor de Venga la Alegría, sufrió un infarto. La noticia fue dada a conocer primero por TV Notas y luego confirmada por Venga la Alegría, donde dijeron que sí, que había sido una mañana muy difícil porque pues al llegar, Ricardo tuvo un dolor en el pecho muy fuerte, muy, muy fuerte. Este dolor en el pecho era insoportable y pues actuaron rápidamente, o sea, la gente, la producción de Venga la Alegría, los conductores, el equipo, actuaron rápidamente y lo enviaron a un hospital. Afortunadamente, según yo, en TV Azteca siempre hay ambulancias, ¿no? Siempre hay como un personal médico, en las televisoras es como que hay muchísima gente ahí adentro, ¿no? Entonces, siempre está eso como controlado. Afortunadamente, está en el hospital, dice la gente de Venga la Alegría, que está fuera de peligro y que fue intervenido. Sí, fue intervenido quirúrgicamente con un cateterismo y pues mira, él venía saliendo del COVID, él en el 2020 cuando le dio COVID se vio muy mal, muy mal. Fue también un momento de riesgo de su vida y esta vez que le vuelve a dar a Ricardo, él decía que había salido como rápido, pero de verdad, qué difícil, qué difícil. Este, un hombre muy joven, que me llevará dos años, yo creo tendrá 42, 43 años por ahí a detener, es muy joven, este, es muy lamentable que esté pasando esta situación de salud, dicen está fuera de peligro, lo vuelvo a decir, que su familia está con él, ¿no? Que su hermana está con él, su familia está con él, pero, ay no, Richie, no, no, no. 43 años, 43, 43, no, pues, para ya tener estos problemas, lo bueno es que se lo detectaron a tiempo, tuvo ahí como síntomas, le dolía una parte del pecho y eso, pues, eso es indicio de algo, siempre hay que atenderse, pensaron que era una gastritis o algún problema. Reflujo. De reflujo, pero, pues, siguieron los síntomas y afortunadamente, pues, reaccionaron a tiempo, lo llevaron al hospital más cercano y descubrieron que necesitaba urgentemente un cateterismo, se lo hicieron. Ay, Dios mío. Está en buenas condiciones, es lo que reportan. Un abrazo enorme a Ricardo, a su familia, de verdad, estas noticias no nos gusta darlas, no nos gusta comentar, este, y, bueno, le mandamos un abrazo y esperamos que, que, que ya, este, esto solo ha sido, haya sido un terrible susto, un terrible momento y que después de esto lo, lo tengamos al buen Richie en, en unas semanas, lo tengamos recuperado y lo tengamos en la pantalla como es su gran pasión. Yo les comentaba hace poquito que hablé con él, justo tenemos pendiente hacer una transmisión simultánea. Yo le, eh, hablé con él y, y me dijo, vamos a hacer algo, hermano, me dijo, vamos a hacer algo ahí, un en vivo, este, te entrevisto en mi canal, verdad, y dije, claro que sí, Ricardo, o sea, en cuanto te alivies, porque yo hablé con él cuando tenía COVID, dije, en cuanto te alivies mi Richie, cuenta conmigo, este, él me decía que reconoce que, que tener un canal de YouTube es toda una aventura y es toda una experiencia y que le ha costado mucho trabajo a él, y entonces yo le dije, pues cuenta conmigo, ustedes saben cómo soy yo, a mí me gusta apropiachar a la gente que me quede bien, y le dije, cuenta conmigo, cuenta con mi comunidad, ahora sí que hablo a nombre de todos, y hagamos algo para que ese canal va para arriba, entonces dijimos, yo le dije, en cuanto tú te alivies mi hermano, cuando tú ya te sientas bien, porque regresó a la tele la semana pasada, regresó muy rápido después del COVID, que pero en cuanto tú te sientas al 100%, lo hacemos, ¿te parece? Lo hacemos, entonces tenemos pendiente, y en unas semanas lo haremos, y tendrá otro sentido también, ¿no? Tendrá otro, otro sentido hacer esa transmisión que, que tenemos pendiente Richie y yo, hasta subí un TVT con él justamente hace una semana y media, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que tuvo mucho éxito, porque justo estábamos platicando de eso, y yo no sé, dije, ay bueno, pues subí un TVT con él, ¿para qué? Para que sienta el cariño de la gente, y sí, la gente obviamente luego, luego nos decía que estábamos bien chiquillos, porque pues estamos casi de la edad, y estábamos bien jovencitos en la foto, entonces bueno, Richie, este, se va a recuperar, Richie va a estar con toda su actitud en unas semanas, y, y por supuesto, mandamos un abrazo a su hermana, y a toda su familia, que tremendo susto se han llevado esta mañana. Qué tremendo susto, y qué está pasando en TV Azteca, que desde unas semanas para acá la traen, pues no está jugando a su favor los tiempos, ahora Ricardo Cazares, pero antes Daniel Bisoño, y bueno, pues ese es otro tema aparte, ¿no? Que también tenemos ahí. Sí, que tenemos que hablar de esta tragedia, y todo lo que está pasando, y, ay no, bueno, lo de Daniel Bisoño también es bien complicado, bien complicado. Desde Medellín, Colombia, nos saluda Fanny Galeano, hola Fanny, ¿cómo estás por allá en Colombia? ¿Cómo está el clima? ¡Holi, holi! Y luego que íbamos, ay bueno, tenemos esta noticia, lo de Ricardo Cazares, que ayer les informamos de lo que había sucedido, Ricardo, conductor de Venga la Alegría, resulta que lamentablemente el día de ayer sufrió un infarto, cuando justamente ya estaba dentro de las instalaciones de televisión azteca, él estaba ya haciendo este programa de televisión, el matutino del Morning Show, y resulta que se empieza a sentir mal, lo empiezan, el que más ha narrado y dado una descripción de los hechos, fue Patricio Borghetti, Patricio Borghetti cuenta además que es muy amigo, muy cercano de Ricardo, porque llevan siete años compartiendo el camerino, es decir, hay un lazo muy fuerte entre ellos dos, son realmente amigos, entonces él dice que lo empieza a ver, cómo se mueve así como raro, como sofocado, se sienta en una banquita allá afuera de las instalaciones, y él dice, esto está raro, y va y le pregunta, y le dice, le dice, ¿qué tienes? Y le dice, tengo un dolor muy fuerte en la mano derecha, ¿no? Y que entonces él dijo, no, bueno, entonces no es un infarto, porque eso no es en la mano derecha. O sea, dice que luego ya investigaron y el infarto puede, puede, o sea, puede darte un dolor en la mano derecha o en la izquierda, si es un infarto, no necesariamente tiene que ser en la izquierda. Y que entonces él le dice, bueno, este, le hablo a una ambulancia y le dice, Ricardo, sí, háblale. Y en lo que la ambulancia iba a llegar, que iba a tardar muchísimo, porque aparte había que entrar a las instalaciones, ta, 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 te veas que es muy grande, cómo meten la ambulancia, era un rollo. En ese momento la productora reacciona rápido y les da las llaves de su auto, les da las llaves del auto para que lo lleven al hospital ellos mismos. Y eso es lo que les salvó la vida. Es muy probable, es muy probable que si hubieran llamado a la ambulancia, tal vez Ricardo no estaría vivo, porque hubiera tardado mucho más. Es muy probable, y esto son simples, simples probabilidades, que si a Ricardo le hubiera pasado esto en su departamento, donde vive solo, tal vez Ricardo estaría muerto. Afortunadamente, le pasó en TV Azteca. Afortunadamente, Pato Borgetti reaccionó y la productora de Venga a la Alegría reaccionaron y lo auxiliaron de verdad de una forma veloz. Ellos son los héroes de alguna manera en esta historia, son los que lo ayudan inmediatamente, no titubean, y hacen que Ricardo Cazares hoy sí está muy delicado, no está fuera de peligro, porque sí está delicado, es algo muy grave lo que sucedió, sobre todo siendo un hombre joven al que le da un infarto, ¿no? Siempre se ha dicho que hombres jóvenes o mujeres jóvenes pueden recuperarse, es menos la probabilidad de una recuperación cuando te da un infarto que una persona mayor, por una serie de circunstancias. Entonces, miren, afortunadamente estamos diciendo que Ricardo está vivo gracias a lo que les estoy contando, a este auxilio de parte de su compañero Patricio Borgetti y de la productora del programa. El padre de Ricardo ya dio detalles, aquí vi la nota en el Universal, ya dio detalles, dijo que el colesterol se le desprendió. Esa es la explicación que están dando. Y mira, ahí te va la explicación, déjame nomás abro aquí mi iPad. Dice, explicó que el accidente cardiovascular de su hijo fue consecuencia de una obstrucción en la arteria coronaria, por lo que tuvieron que practicarle un cateterismo. Tuvo un infarto producto de una arteria coronaria que se le tapó. Le hicieron un procedimiento, le implantaron un estent y los resultados son 100% positivos. De acuerdo a la parte médica, señaló, dicha obstrucción fue consecuencia del desprendimiento y acumulación de colesterol en las paredes arteriales, científicamente conocido como aterosclerosis. Por algún motivo, el colesterol que tenía adherido a esta arteria se desprendió y producto de eso tuvo ese taponamiento. Por último, detalló que su hijo se encuentra en el área de cuidados cardíacos, donde permanecerá al menos un par de días. Posteriormente será trasladado a terapia intermedia y depende de la evolución, a finales de esta misma semana podría ser dado de alta, aunque deberá guardar reposo por algunos días. Los médicos piensan que estará un par de días, estará hospitalizado dos días más en terapia media y para el fin de semana se estará yendo a descansar a su casa. Fue lo que dijo su padre a los medios de comunicación. Esa es una buena noticia. Evidentemente, todavía estamos hablando de una persona que está delicada. Fíjense que a veces también se tiene un concepto erróneo de que solo las personas con sobrepeso se puede tener colesterol alto. Y no es verdad. Muchas veces hay personas muy esbeltas, como en el caso de Ricardo, que podría tener un problema de colesterol, porque muchas veces también involucra cosas genéticas y hereditarias. Yo les cuento, tengo un amigo que hace ejercicio como una bestia, es muy delgado y tiene el colesterol como si tuviera 300 kilos. Es que no tiene nada, bueno, sí tiene que ver, influye. Pero, por ejemplo, yo estoy bien, yo me he vuelto fan de kilos mortales, ya sabes el programa este. Ok. ¿Por qué te rías? Me he vuelto fan de kilos mortales, suena raro. Sí, es en serio. Ok. Entonces, estaba viendo el otro día un chavo como de 34 años, como de 300 kilos. Sí. Y no tenía diabetes y no tenía ninguna enfermedad así cardiovascular y no tenía nada. Ajá. Te imaginarías una persona con 300 kilos, pues está al borde. Bueno, si estaba en un estado crítico, pero sus enfermedades eran de otro tipo. Qué curioso. Claro, claro, claro. Sí, a lo mejor el hígado. Que tampoco significa que si estás pasadito de peso, no, no. Sí, no significa. Eso no significa nada. Simplemente esta persona no lo, no, pero es curioso. Claro. Y luego fíjate que la gente pensaba alrededor de él ayer que estaba fingiendo porque es hipocondriaco. Ah, sí. Ajá. Esa es una de las, es uno de los datos que no sabíamos. Es un dato que no sabíamos del buen Richie, que es hipocondriaco. Y por supuesto que las redes ya empezaron con que la maldición de los conductores de TV Azteca. TV Azteca, empezando por Fernando del Solar. Ajá, no manches, no manches. Yo creo que, pues también en Televisa se han sentido mal los conductores y han pasado cosas, ¿no? Ajá. Este, el buen Richie, pues bueno, lo, lo positivo de esto, como lo vuelvo a decir, es que tuvo héroes en su camino, ¿no? Pues ahora sí un amigo para toda la vida. Patricio Borghetti le salvó la vida. Mira. Vamos con el tema Ricardo Cazares, que sigue también, este, preocupándonos, ¿no? Él sigue en el hospital, pero bueno, afortunadamente lo vimos a través de esta imagen que mandó a, a Venga la Alegría. Y pues ahora Cristal Silva rompió el silencio sobre el infarto de Ricardo Cazares. Dice que fue, obviamente, un sustazo. Yo lo vi antes de irse al hospital. Caminaba en el pasillo de TV Azteca y vi cuando lo llevaban en silla de ruedas. Me quedé en shock. Se me salieron las lágrimas de verlo tan mal. Fue lo que ella dijo a el diario El Universal. Sal, dice también, dice, estaba gritando de dolor. Le dolía mucho a Ricardo. La cara pálida nos sacó a todos el susto de la vida. Y, dice, en un principio explicó, no estaban al tanto de la gravedad del asunto y hasta creyeron que se trataba de alguna complicación por el COVID-19, ¿no? Que le acababa de dar. Y que se estaba apenas recuperando. Por fortuna, la ayuda llegó casi de manera inmediata y el conductor pudo ser trasladado a tiempo para salvar su vida. Cristal Silva dice, creíamos que era por un tema de COVID. La primera vez que se contagió no la pasó nada bien. Y se sabe que después del virus hay varias secuelas que incluso dañan directamente al corazón. Hace dos semanas se volvió a contagiar y fue sorpresa porque los síntomas que tuvo no fueron tan simples que digamos. Pero como dicen en el medio, el show debe de continuar y a pesar de la incertidumbre que sentía por su compañero, tuvieron que seguir al aire en el programa, ¿no? Fue un problema muy complicado para todos porque mientras pasaban los minutos, las horas, nosotros teníamos que salir al aire con una sonrisa. El público todavía no estaba enterado de nada y nosotros de alguna u otra forma fingimos un poco la angustia para no preocupar a nadie. Silva también detalló el cual es el estado de su compañero. Dice que cada vez está mejor. Gracias a Dios. Hoy lo pasaron a terapia intermedia. Esa es una muy buena noticia. Pero no nos han confirmado cuándo saldrá del hospital. Seguirá en observación y esperamos que la próxima semana ya esté en su casa. Eso fue lo que dijo Cristal Silva sobre el estado de salud que, bueno, al inicio de esta semana fue muy impactante escuchar a Ricardo Cazares. Le dio un infarto, ¿no? Sí, impactante. Sí, está. Siempre un infarto es impactante, pero alguien tan joven, tan relativamente joven como Ricardo Cazares, pues te impresiona más. Y luego lo acabábamos de ver regresando a Venga, ¿no? O sea, estaba regresando como con toda la actitud, muy emocionado, contento porque pues finalmente ya estaba libre de COVID y entonces de repente la noticia... jugaron mal con el COVID-19 varias veces. Sí, sí. Y ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo que pasa es que sus pulmones, como estaban muy comprometidos por el cigarro, él fumaba mucho. Entonces, ese es el problema. Creo que de ahí venía un poco el asunto de la complicación del COVID. Pero, mira, ya está en terapia intermedia, producer. Ah, qué bueno, qué bueno. Oigan, eso es de alegrarse, claro que sí. Sí, y son buenas noticias. Sí. Y, por cierto, de buenas noticias, oigan, estoy esperando las reacciones en Facebook, ¿eh? Quiero más reacciones de las que estamos teniendo. Quiero más me gustas en YouTube, ¿no? Lo necesitamos en este momento. Quiero que nos compartan.